Y aquí las glosas de hoy. Esto se pone cada vez peor. Dalia Bernal confirmó que Yanivel Ábrego quiere ser presidenta de Panamá, que 15 de 18 diputados la apoyan y que ya incluso han tenido acercamientos con el partido de Martinelli. ¿Escucharon bien? Rómulo, oíste eso, me imagino. Yanivel, la que hay pa' mí, quiere ser presidenta de Panamá. ¿Qué está pasando en la cabeza de esta gente? Fue la presidenta más opaca que ha tenido la Asamblea, por lejos. Planillas, gastos, compró terrenos del Estado por centavos. Todo mal. Y ella no negó que fuera a correr para presidenta de Panamá. Ojo, no lo negó. Solo dijo que aspiraba a presidir el partido. De nuevo, eso es lo que hace la impunidad. Los empodera. Ayer anunciaron el cierre de las instalaciones de Provit Sida en Colón por falta de plata. Es inaudito que haya una organización que hace el trabajo que debería estar haciendo el MISA, que clama por ayuda económica y no la reciba. Mientras hay plata para alquilar carros de lujo, para remoler oficinas, para comprar sodas, para contratar servicios de gestión reputacional. Insulta el despilfarro en lo no esencial, mientras para lo básico no hay. Insulta. Y ojo con los médicos que están pidiendo insumos. Llevan ocho meses pidiendo insumos. La pregunta que jamás nos responderán, pero que debería hacernos aterrizar, es cuántos pacientes que no deberían haber muerto, se han muerto. Para pensarlo. Siguen los retenes ilegales. Ayer me tocó parar en uno donde había dos policías y para contar, ni conos, ni patrullas, ni nada. Y el policía me pidió mi licencia. Se la di y a pesar de que la tengo vigente hasta el 2023, le pregunté que por qué estaban pidiendo licencia si se puede circular aún con la licencia vencida. Porque sí, algún problema fue la respuesta. Porque claro, abusar se ha vuelto el pan nuestro de cada día. Y ante la impunidad, el problema es de quién los cuestiona. La plataforma Agora ha recibido cientos de propuestas y no lleva ni una semana activa. Eso es positivo porque demuestra que los ciudadanos sienten la necesidad de ser escuchados y que las quejas se convierten en propuestas cuando hay el espacio para hacerlo. Lo que me parece llamativo es que muchas de las propuestas que leí apuntan a reformar la Asamblea. Lo que me parece destacable, por otro lado, es que solo podrán aportar los que tienen internet y hay miles de panameños sin conectividad. Podrían incluir puntos de recepción de propuestas en las provincias, quizás, para hacerlo inclusivo. Y por otro lado, como lo destacó ayer Ana Matilde Gómez, en el Consejo Consultivo, que es el órgano que tendrá el sartén por el mango en este debate, solo hay dos o tres mujeres de 21. Detalles importantes que ojalá vayan arreglando en el camino. Hoy se cumplen cinco meses desde que el presidente prometió ya tardíamente la reducción de salarios de los funcionarios. 17 días después de ese anuncio, el Ejecutivo presentó el proyecto a la Asamblea que ha alegado que es ilegal bajar salarios. Yo no sé si el Ejecutivo lo mandó a propósito hacia la Asamblea para tirarles la pelota a ellos o si la Asamblea simplemente no ha querido cambiar el proyecto para bajar otros renglones que la ley sí les permite bajar. Lo cierto es que van casi nueve meses de pandemia y los funcionarios, incluso los que están en sus casas sin hacer teletrabajo, siguen cobrando hasta el último sentado de los viáticos que no usan. Y eso es una bofetada a los ciudadanos que cobran menos y a los que reciben 100 dólares de bono porque la manta no da para más. Una bofetada. En esa línea, hablando a un presidente del panameñismo, criticó el presupuesto que sube, planilla y baja inversión. A ver, ¿qué diputado panameñista votó en contra de ese presupuesto? El panameñismo se pronunció sobre esa votación de sus diputados más allá de un tuit. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ya Carlos Pérez Herrera no es el único molesto con la reglamentación de la revocatoria. Ahora Fábrega salió diciendo que su mandato es hasta el 2024 y que el que quiera su cargo que busque los votos. Si tuvieran miedo, ¿estarían preocupados quejándose? Bueno, pues. Y hablando del alcalde, dice que sería irresponsable iluminar la ciudad cuando hay gente pasándola tan mal. Pero mejorar su imagen no es irresponsable, claro. Y llegó diciembre y la Contraloría jamás informó los resultados de la auditoría que supuestamente abrieron por la compra de jamones en diciembre pasado. Y este año encima los van a regalar, no los van a vender. Que siga el fiesto, ¿no? Siguen los martinelosos alegando que el único diputado que llevaba juicio sin imputación fue Martinelli y que por eso le violaron sus derechos fundamentales. Ley 55 del 2012 que aceptó la Corte. Tantos años y todavía no se la han leído. Por otro lado, mañana es la marcha que tienen hasta la presidencia para pedirle a Carrizo que no se meta en la justicia. Sin pruebas, obvio. Y para recordarle a Martinelli que están con él. Con todo lo que han criticado a Lombana por no convocar masas, yo me imagino que esa protesta será casi, casi como el cierre de campaña de Mimito. Y los saluditos van para el Procurador, la Contraloría, Contrataciones Públicas, Antay, la Corte y la Procuraduría de la Administración. ¿Cuándo van a pronunciarse sobre las compras y los decretos de la pandemia? No puede ser que las propias autoridades sean las que promueven la impunidad con su cómplice silencio. Otro saludito para la Teletón, cuyo trabajo he apoyado por años, pero que usa este año como imagen a Delany Presilla. Primer nombre que se le viene a la mente a cualquiera que conozca el término botella, que cobra sin trabajar. Hasta Antay ha recomendado votarla. Así es como esperan que la ciudadanía confíe y les done. Y un saludito positivo para Dalia Pichel e Irma Planels, que crearon un observatorio de femicidios para registrar cada uno de los que se registran en Panamá. Muy necesaria iniciativa. Gracias. Estas fueron las glosas de hoy. Si quieren volver a sintonizarlas, van a estar en todas las redes de MED, como en arrobaflormisrach y mi cuenta de Twitter. Nos vemos mañana.